Señoría, yo por supuesto respeto su opinión, pero la posición del Gobierno de España es que la cuestión del Sáhara Occidental se tiene que resolver en el marco de Naciones Unidas y a través de una solución mutuamente aceptable. Lo decimos en todos los foros, lo dice también el presidente del Gobierno en la carta que dirige al rey Mohamed VI y también en consonancia con muchos otros países. Es la postura de Alemania, es la postura de Francia y está incluido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el plan de autonomía de 2007. Desde el año 2007 todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hacen referencia a ese plan de autonomía. El Gobierno de España en aquel momento de José Luis Rodríguez Zapatero, él lo ha dicho profusamente en los medios de comunicación y lo ha reiterado así, lo acepta como su posición y le da la bienvenida y aparece en todas las declaraciones de las reuniones de alto nivel entre España y Marruecos con distintos gobiernos. Estamos en el 2008 con José Luis Rodríguez Zapatero, en 2012 y en 2015 con Mariano Rajoy. Por lo tanto, puede haber un paso más, puede haber una profundización, pero estamos dentro de la legalidad internacional. Yo estoy seguro que usted lo sabe, que estamos dentro de la legalidad internacional. El expresidente Felipe González hace poco decía que este plan era la base más seria para alcanzar una solución, porque tenemos una gran oportunidad con el nuevo enviado personal del secretario general. Hace dos años que no había uno para apoyarle a encontrar esa solución en el marco de Naciones Unidas. Y Canarias es efectivamente una parte muy importante de nuestra relación con Marruecos y le aseguro que ocupa buena parte de mi tiempo y los intereses de España y muy especialmente los intereses de Canarias estarán siempre defendidos. Señorías, sobre eso no le quepa la menor duda. Gracias. Gracias. Gracias.